La defensa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aseguró que las imputaciones de la PGR son deficientes y que la orden de aprehensión girada en contra de su cliente tiene serios vicios legales. José Luis Cuevas, destacado pintor, escritor, grabador y escultor, quien muriera a los 83 años, fue manajeado en el Palacio de Bellas Artes, acompañado de personalidades de la política, la cultura, así como de su viuda y sus hijas. La Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores pondrá reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para modificar la operación del nuevo sistema penal acusatorio y de ser necesario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto lo aseguró el jefe de gobierno y presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera, al encabezar el foro por el fortalecimiento del sistema procesal penal. Tras declarar inexistente e ilegal el movimiento de huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada, el rotativo abrió sus instalaciones. Pablo Franco, secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta, dijo que se convocará a una reunión entre las partes y se buscará la avenencia de las partes con un diálogo constante. Bajo el argumento de no tener materia, la sección instructora de la Cámara de Diputados dio por terminado el procedimiento que se inició contra Eva Cadena, diputada local en el estado de Veracruz. A ustedes también informados no olviden seguirnos con sus redes sociales.